La Fundación Social Coogranada Es una institución que impacta positivamente Toda la base social de nuestra cooperativa Hoy nos sentimos felices de celebrar Un año más de contar con este brazo social Que aporta bienestar a nuestras comunidades Quédate con nosotros para que celebremos juntos El aniversario de la Fundación Coogranada Y estamos de celebración Hoy con la Fundación Coogranada En su aniversario número 16 Es el brazo social de la cooperativa Que ratifica el desarrollo integral Frente a lo político, lo económico, lo cultural Y por supuesto lo solidario Hoy tenemos una invitada muy especial Ella es la doctora Jané Galeano Directora de la Fundación Bienvenida Jané Gracias Diana Bueno doctora Jané Entremos en materia Cuéntenos cómo ha sido ese proceso de transformación Y crecimiento de la Fundación En estos 16 años Bueno Diana Te cuento que ha sido un proceso bien bonito E interesante Donde se ha venido viendo alguna evolución Fortaleciendo algunos procesos Sobre todo que eran muy fuertes O éramos muy fuertes en el Oriente Antioqueño Y lo que hice yo es expandirnos a nivel nacional Fortalecer y expandir Ya en los municipios del Oriente Antioqueño A todas las oficinas Donde hace parte la cooperativa ¿En qué municipios está también Aparte de Antioquia la Fundación? Bueno pues estamos en el Oriente Antioqueño Que somos bien fuertes Obviamente Granada, Antioquia Pero también estamos en Cali, Barranquilla, Cartagena, Bogotá Y obviamente algunas extensiones Y un crecimiento importante que ha tenido la cooperativa Que ha sido en Jumbo, Palmira Estamos ya en Barranquilla Entonces en otras corresponsalías que vienen abriendo Entonces nosotros también hacemos presencia Donde la cooperativa tiene radio de acción Bueno sí Vemos que hay una gran cobertura de la fundación De la cooperativa Y por supuesto ese caminar de 16 años Que justamente hoy celebramos ¿Qué podríamos destacar en este caminar? Bueno yo pienso que la fundación viene generando O siempre ha generado un impacto social importante En la vida de nuestros asociados Y creo que siempre ha sido esa filosofía Desde los productos Desde los servicios que tiene la fundación Donde lo que pretende realmente es impactar vidas Cambiar vidas Y cuando logramos el objetivo De que algún asociado en el transcurrir de estos años Que yo sé que no fue uno ni dos Han sido muchos Tienen la posibilidad de adquirir estos productos Los servicios, los beneficios Que da la Red Co-Granada Y en este caso la fundación Creo que hacemos la diferencia Con otras entidades Con el sector real Transformamos vidas Y eso es un gran valor agregado Que tiene la cooperativa Al inicio yo mencionaba que la fundación Apoya a la cooperativa En esa parte social, económica, política, cultural Y por supuesto desde lo solidario Cuéntenos un poco sobre la parte social Específicamente ¿Qué ofrece la fundación? Ok, mira Nosotros tenemos digamos que 5 unidades de negocio Para diferenciar grandes líneas La primera es gestión social Por la cual fue creada obviamente la fundación Pero tiene otras 4 que apoyan el desarrollo Para que la gente y nuestros asociados Puedan adquirir estos beneficios Que son turismo, almacén, centro médico y droguería Que quedan estos dos últimos en Granada Entonces esas son nuestras 5 grandes líneas De las cuales las usamos Con la intención de que Dinamicemos la economía solidaria Al interior de la cooperativa Y que obviamente generemos unos beneficios especiales Para todos nuestros asociados Tenemos estas 5 líneas de negocio Y aparte de todos los proyectos sociales Que lidera la fundación Y con esto nos gustaría que nos contara un poco ¿Cuáles son los retos para este 2022? ¿Qué tiene la fundación? Bueno, el gran reto es la presencialidad Porque pues desde el 2020 Parte del 2021 Venimos trabajando muy virtual Entonces nuestros asociados Después de una investigación Además que venimos haciendo De nuestra línea de gestión social La línea de educación Identificamos que nuestros asociados Lo que quieren Y hoy en día ya es volver a la presencialidad Para obviamente estar en los proyectos sociales Que desarrollamos Que son los educativos Los deportivos Los culturales Entonces nuestro gran reto Es volver Obviamente con todos estos protocolos De bioseguridad Respetando obviamente E identificando los picos altos de COVID Pero lo ideal Realmente es volver a la presencialidad Con la intención De que la gente Siga obteniendo nuestros beneficios De la mejor manera Y con el fin de seguir Impactando sus vidas Positivamente Actualmente Si alguien se ha interesado En algún beneficio O hacer parte de la fundación ¿Cómo los puede contactar? Ok Nosotros en todos los puntos De donde tenemos radioacción En la cooperativa Hay un gestor social Esta persona está encargada Y tiene la capacidad Y el conocimiento De dar toda la información De lo que tiene la fundación De nuestra agenda social De los beneficios Que prestamos también Por medio de turismo Del almacén A nivel nacional Y entonces Las gestoras Están obviamente En capacidad De informar A los asociados Y a los no asociados Pues obviamente Que se vinculen Con nuestra cooperativa Para que disfruten De los beneficios ¿Y canales virtuales Como cuáles tienen? Bueno Tenemos página Tenemos la página De la fundación Pero también tenemos Página del almacén Tenemos línea Whatsapp Para turismo Para almacén Tenemos por medio De la misma cooperativa La página de la cooperativa Ella direcciona Obviamente Lo que queramos hacer Y ahí vamos a montar Nuestra agenda social Partiendo de la gestión social Que montamos Para este 2022 Hoy Celebramos 16 años En sus palabras Doctora Que ya cumple también 6 años De estar En este lindo proceso Con la fundación Tres palabras Que definan La fundación Cobranada Bueno Defino A la fundación Como creativa Como bienestar Y como dinamismo La fundación En serio Ha venido creciendo Porque los asociados Han creído Porque nuestros directivos Han creído Entonces Hoy me siento Muy contenta Muy satisfecha Con un equipo Maravilloso El cual Acompaña A la fundación Que hace Que todo lo que Los asociados Tengan hoy Sea posible Por ellos Por cada uno De ellos Por mi junta directiva Que siempre ha estado ahí Por el doctor Adrián Francisco Que es Un gran Apasionado De todo el tema Cooperativo Y todo el tema Filosófico Que siempre lo ha llevado Al cumplimiento Entonces Gracias A todos ellos Por dejar Que la fundación Crezca Y felicitaciones A la fundación Bueno Aquí está la doctora Yanet Galeano Contándonos acerca De la fundación Co-Granada Y queremos despedirnos Pero no sin antes Con un mensaje De la doctora A todos los asociados Y por supuesto Las comunidades Donde hay presencia De la fundación ¿Qué les podemos decir El día de hoy? Bueno Les queremos decir Que se vinculen A los procesos Y proyectos Que tiene la fundación Que hoy Lo que nosotros Hemos generado Hemos creado Es para ustedes Así que los que no conocen Que se acerquen A las oficinas Que las oficinas También están en capacidad De contarles Todos los beneficios Que tenemos Contarles Que los que ya los conocen Que los retomemos Este año Porque son 16 años Que hemos trabajado Para ustedes Con ustedes Y realmente Es muy emocionante Hoy 16 años A mí tocarme Celebrar estos años Así que Muchas gracias Por todo Gracias por creer Gracias por confiar Y seguiremos trabajando Para que Sigan creyendo Y disfrutando Obviamente De todos Nuestros servicios Gracias doctora Yanem Por su mensaje Felicitaciones nuevamente En su aniversario Y a todos los que nos ven Esperamos que no se desconecten Que ya viene más información Aquí En Visión Solidaria La fundación Cogranada Está de aniversario Y alcanzar el éxito Es una de sus especialidades En poco tiempo Su buena fama Se extendió Y esto se debe A su excelente Trabajo en equipo Su fuerza creativa Y su empeño Multiplicador Un año más Demostrando que El trabajo Ardo y honesta Nos puede llevar A un mejor lugar Son sus valores Calidad Estilo Y el trabajo Por la comunidad Que le da significado A todas sus acciones La fundación Cogranada Sigue trabajando Con amor Y unidos Por el bienestar De sus asociados Su labor social Ha sido muy grande Muchas personas Tienen una vida mejor Gracias a la fundación Cogranada 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 Cogranada